A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. RCR presenta Contigo Liberalmente. Recordarles a nuestros aliados comerciales, y me refiero a nuestros amigos de Perfect Hair, y es que el cambio de look que siempre has soñado lo puedes dejar en manos de los expertos, los profesionales en el corte y la química. Alisados, queratina, cirugía, capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, con técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia. También los secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistema de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. Y no olvides preguntar también por lo que sería la depilación de cejas. Visítalos a ellos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y los pueden seguir en las redes sociales como arroba salón perfect hair. Ellos tienen unas promociones ahora mismo que las han mantenido en las dos últimas semanas y que las van a mantener esta semana también. Y es que pueden ustedes, si dicen que van de parte de Contigo Liberalmente, les harán un gran descuento. Y también recordarles que llegó a Caracas el paraíso dental, ¿sí? Como lo escuchan. Todo lo que estaban esperando y todas las especialidades en un solo lugar. Tratamiento de restauraciones estéticas y de conductos. Estos cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danibeth Moreno llegó de la mano del paraíso dental para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas bellas. Lo mejor es que tienen precios accesibles, con los mejores materiales del mercado, porque son el paraíso dental. Y para los más pequeños de la casa, tienen la atención y confianza que ellos necesitan. Ellos están ubicados en la Plaza Madriaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, en el consultorio dental. En el consultorio, perdón, del paraíso dental. Y te puedes comunicar con ellos a través del 0212-481-9776 y el 0424-324-222. Los pueden seguir también en Instagram como arroba doctorasonrisa.dm y arroba el paraíso dental. Vale. Pues miren, ha sido una semana de muchas noticias. La semana pasada hubo una gira maravillosa de María Corina Machado por el estado Trujillo. Allí María Corina hizo un anuncio que se venía esperando desde hace días y es que se presentará como candidata a las primarias de la oposición venezolana. Pero todo esto lo vamos a conversar más adelante con Carlos Fernández, que es el dirigente juvenil de 20 Venezuela. Sin embargo, esta presentación de la candidatura de María Corina conlleva a otros factores y, por ejemplo, conversaba yo con grandes amigos la importancia del voto en el exterior. Por eso, el día de hoy he querido conversar con Génesis Suárez. Génesis es parte del equipo de prensa y de comunicaciones de 20 Venezuela, coordinadora de comunicaciones de 20 Mundo. Bienvenida, Génesis. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Williams. Es un gusto también para mí poder conversar contigo y agradezco el espacio porque el tema es muy importante, compete a todos. Así es, Génesis. Mira, primero preguntarte, ¿no? Han creado una plataforma que se llama MOM, que es para que los venezolanos que apoyan a María Corina Machado y que están fuera de Venezuela puedan inscribirse y puedan estar al tanto de lo que está sucediendo en cuanto a las primarias. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cuál es la importancia, no?, de la migración para el tema electoral y específicamente, ¿no?, teniendo en cuenta, obviamente, la gran cantidad de migrantes venezolanos que hay en el exterior. ¿Cuál es la importancia de que esos venezolanos conozcan sus derechos en cuanto a la parte política y cómo pueden participar? Sí, Williams. Efectivamente, nosotros, toda esta generación, nos ha tocado, pues, tener al menos un familiar fuera, tener al menos un familiar en el exterior. Tú eres ejemplo de ello, trabajaste aquí con nosotros y, bueno, te esfuerzo también a un del país y, como eres tú, también son cientos de jóvenes y de ciudadanos venezolanos. Más de siete millones, según cifras de la ONU. Y estimamos que sean más. Y en este caso, en específico, para nosotros, el voto de los venezolanos en el exterior es muy importante, que ustedes puedan expresarse mediante el voto y ayudarnos a decidir el futuro de Venezuela. Nosotros concebimos la primaria más allá de un mero trámite administrativo, de un trámite más. Para nosotros, la primaria es un paso para elegir al nuevo liderazgo opositor que se va a enfrentar al régimen criminal de Nicolás Maduro en el 2024. Por eso, precisamente, le estamos pidiendo a todos los venezolanos que puedan actualizar sus datos en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias, que luego hablaremos de eso, pero tal como tú lo dices, no solo para María Corina Machado, sino para todo el comando de campaña, para todos los que formamos parte de su equipo de Vente Venezuela, Vente Mundo, y de su plataforma MOM, que es Venezolanos en el Mundo, organizados con María Corina, es sumamente importante escuchar la voz de los venezolanos. Precisamente por eso es que se creó la plataforma MOM, que unifica no solo a Vente Mundo, sino también a venezolanos en cualquier ciudad del planeta, de la sociedad civil, venezolanos que nunca han formado parte, no solo en ningún partido político, sino que nunca les ha interesado la política, pero que confían en María Corina, que ven en ella una esperanza real de cambio para salir de este sistema. Por eso es que precisamente se creó la plataforma MOM, que de hecho, cualquier venezolano en el exterior que nos esté escuchando, se puede inscribir en nuestra plataforma, y la página es mariacorinamundo.com. Ahí llenan sus datos y les va a aparecer, pues, llenar directo también a un chat de WhatsApp, que son comunidades, y en esas comunidades nosotros enviamos la información más importante para que estén actualizados de cómo es el proceso, cómo nos estamos organizando en las ciudades donde ellos reciben. Claro. Ahora, Génesis, mencionas algo muy importante, que son los canales de información oficiales. Te voy a hacer esta pregunta porque es lo que yo más me he encontrado con los migrantes que están regados por el mundo, y es cuáles son los canales oficiales para mantenerse informados sobre no solo las actividades de María Corina, sino también de 20 Venezuela en este caso. ¿Y cómo pueden hacer los ciudadanos que nos están escuchando que quisieran y que te escuchan y dicen, a ver, yo me quiero sumar a este, no sé si llamarlo voluntariado, para contribuir de una u otra forma a dar el paso hacia la libertad? ¿Cómo pueden hacer esos venezolanos que están regaditos por el mundo? Primero, para mantenerse informados a través de los canales oficiales, y segundo, para sumarse a hacer algún tipo de voluntariado con el partido. Todo venezolano en el exterior, sin importar en cuál ciudad se encuentren, pueden formar parte de este movimiento de apoyo a María Corina ingresando a su página web, mariacorinamundo.com. El proceso verdaderamente es muy sencillo, solo tienen que anotar sus datos, su número de teléfono, y les llegará un enlace para unirse en el chat de país donde ellos se encuentren. Por ejemplo, en España, tenemos la comunidad de Mom Europa, pero también está el chat de España. Y también está el chat de, por ejemplo, Mom Madrid. Entonces, todas esas especificaciones van a salir en esta proscripción cuando ingresen a marcorinamundo.com, y en esos chats nosotros siempre enviamos, por ejemplo, los flyers más importantes para que sean también replicadores de esa información, que lo puedan compartir en sus estados de WhatsApp, en sus cuentas de Instagram, de Twitter, y también para que lo hagan llegar a sus familiares. En esas mismas comunidades, nosotros siempre avisaremos los pasos más importantes, los hitos que estamos viviendo, las próximas acciones, y convocamos actividades que se realicen en la ciudad donde se encuentren. Por ejemplo, este fin de semana, en Florida, el equipo de Ventemundo allá, y también el equipo que se está estructurando de Mom, van a realizar una jornada de captación e inscripción masiva de venezolanos en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias, de actualización de datos. Los detalles los van a encontrar en las redes de arroba ventemundo, arroba ventemundo, y también en las redes de arroba mariacorinamundo. Todos esos flyers y todas esas convocatorias se publican en las redes de Corina Mundo, de Ventemundo, y además se envían en los canales oficiales de María Corina Mundo, que en este caso es Mom, por WhatsApp. Y si cualquier persona que nos está escuchando quiere integrarse a este movimiento que estamos gestando, pues precisamente desde la página web de María Corina Mundo llenan el formulario y desde allí de una vez lo dirigen a las comunidades de WhatsApp. Nuestros equipos también de Ventemundo se están encargando de contactar a cada venezolano que hace la solicitud a los chats de WhatsApp para que se integren a nuestras pilas y no solo queden en Mom. Depende mucho de lo que quiera la persona, en este caso si desea formar parte del partido o si se quiere quedar solamente en Mom, que es la plataforma para estar en comunicación. Vale. Ahora, Genesis, conversamos hace un momento fuera de cámara sobre la importancia que tiene el voto de los migrantes, ¿no? Y principalmente lo comento porque María Corina fue una de las más insistentes en defender el derecho al voto de los que estamos fuera del país. En ese sentido me ha sorprendido un poco encontrar que la respuesta a la inscripción no ha sido tan masiva como quizás nos gustaría, ¿no? Estamos hablando de que hay aproximadamente 8 millones de venezolanos en el exterior y que quieren ejercer ese derecho al voto. Entiendo que los 8 millones no son todos adultos con derecho al voto y todo lo demás, pero sí una parte importante, ¿no? Y la realidad es que de esos 7 u 8 millones solamente se ha inscrito, si mal no recuerdo, unos 20.000 o escasamente se ha llegado a los 20.000, ¿no? Es una cifra alarmante. Quisiera preguntarte cómo están viendo ustedes esta situación y cuál es el mensaje que le envían ustedes a los venezolanos que están fuera del país y que aún no se han inscrito en la plataforma de las primarias. Sí. Inicialmente sentimos que hay falta de información que le llegue a los venezolanos en el exterior para que se enteren cómo es el proceso, que sientan que es sencillo y que básicamente necesitan su cédula o su pasaporte sin importar si no está vigente, una vez que entran al sistema les piden un correo electrónico y lo importante, porque esto sí hay que hacer mucho énfasis, en esta elección primaria, los venezolanos que están en el exterior que van a poder votar, son aquellos que estén inscritos en el registro electoral. Esto es muy importante. Lucharemos para que en el 2024 pues se actualice el registro electoral, que eso tengan por seguro que con María Corina en la cabeza del liderazgo opositor, ella luchará para que eso se logra. Pero en este caso, Williams, muy puntualmente, el llamado que nosotros le hacemos a todos los venezolanos en el exterior es que nos ayuden, entendiendo que hay falta de información de cómo es el proceso del voto en el exterior, que nos ayuden a replicar toda esta información. Que todo aquel que sea mayor de edad que esté inscrito en el registro electoral, que pueda actualizar sus datos para poder participar en la primaria el 22 de octubre. Es muy importante recordar que tienen hasta el 7 de julio. El 7 de julio vence el plazo. O sea, nos quedan escasamente dos semanas y que si no actualizan sus datos no van a poder votar el 22 de octubre. Para nosotros esas cifras que tú mencionas también son muy alarmantes porque entendemos que son más de 3 millones de venezolanos los que están en condiciones para poder votar, los que están en el exterior me refiero. Y que sean 20.000 quienes se han podido tan siquiera actualizar sus datos, pues bueno, es una cifra, insisto, muy alarmante. Pero para vencer esa brecha, o sea, para que pueda aumentar el número de venezolanos en el exterior que actualicen sus datos para que posteriormente, el 22 de octubre, puedan expresarse libremente en la ciudad donde se encuentran, simplemente tienen que actualizar sus datos. Vale. Perfecto, Génesis. Mira, ya nos estamos acercando al final, pero yo te conozco, sé lo apasionada que eres con todo lo que haces y lo profesional que eres y quisiera que entonces seas tú que invita a los venezolanos que hoy a lo mejor no están tan convencidos de sumarse a participar en las primarias por distintas razones, porque a lo mejor sienten que no tienen tiempo para registrarse, que a lo mejor sienten que no es el momento para hacerlo, como tú mencionas, pues ya solamente quedan dos semanas, que seas tú la que les envíes un mensaje de por qué hay que hacerlo, ¿no? Y también tú como una luchadora que está trabajando por dar tu granito de arena o aportar tu granito de arena en la construcción de este camino hacia la libertad, ¿por qué seguir insistiendo en hacer algo para lograr justamente conseguir esa libertad que llevamos anhelando desde hace tiempo, ¿no? Gracias, Williams. Bueno, mi mensaje para todos los venezolanos en el exterior y las personas que están aquí conectadas es pedirles que por favor se inscriban y actualicen sus datos en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias. Entendemos que también hay mucha desesperanza, hay muchos que dicen para qué votar o para qué seguir insistiendo, y es que realmente no todo está perdido. Nosotros seguimos aquí en Venezuela junto a María Corina luchando por ese país libre, que ustedes también lucharon, porque la mayoría de los que se fueron estuvieron aquí en las protestas, no solo de 2014, sino de 2017, las protestas de 2019, y lo hemos hecho todo. Y estamos en esta recta de seguir intentándolo porque es posible. Y es posible con un liderazgo que no se doblega, que no nos va a traicionar y que va a ir hasta el final por la libertad del país. Y ese liderazgo es María Corina Machado, y en ella no solo nosotros, sino cientos, casi millones de venezolanos apuestan y dan su fe. Y yo lo puedo certificar porque yo recorro con María Corina el país como miembro de su equipo de prensa, y en cada recorrido de cualquier estado, en cualquier pueblito al que vamos, la gente le dice, María Corina, eres mi esperanza. Y no solo para ellos, sino para nosotros, y estoy segura que para los venezolanos que nos están escuchando. Por eso le pedimos que así como nosotros estamos aquí dando todo y dando el resto que ustedes nos ayuden a participar en este proceso de elección primaria, que insisto, no es solo para elegir a un nuevo liderazgo opositor, sino para el jefe que nos va a ayudar a seguir transitando, que no nos va a traicionar para enfrentar a Nicolás Maduro en el 2024. Y yo estoy segura que con María Corina vamos a poder vivir en ese país libre que yo sueño, no solo para mi familia, sino para ustedes y para todos, a cientos de niños, a cientos de jóvenes, hasta nuestros propios abuelitos, que puedan vivir en ese país libre por el que tanto hemos luchado. Y yo sí sigo aquí en Venezuela aportando y dando lo mejor de mí porque ese país libre en el que tanto sueño es aquí en Venezuela y no en el exterior. Así que ese es mi mensaje para ti y para todos los venezolanos que están en el exterior. Amén, amén, Génesis. Mira, me la pusiste bombita para hacerte la pregunta. ¿Cómo se está viviendo la campaña en Venezuela? Porque una cosa es verlo a través de las redes sociales como lo hemos visto. Pero bueno, yo que he girado Venezuela sé que estar allí presente se vive de otra manera. Es una sensación indescriptible y yo lo hice en un momento en el que quizás había menos esperanza. ¿Cómo estás viviendo tú esta carrera presidencial para las primarias o esta carrera hacia las primarias? ¿Y cómo tú describirías cuál es el sentimiento que hoy se está sintiendo en todo el territorio nacional? Yo te puedo decir, de hecho voy a rescatar un video que grabó una compañera de aquí del equipo de prensa que se llama Claudia Macervia y hay que darle el crédito de ese video en que una persona en Valera le dice a María Corina María Corina despertaste a Venezuela y ese sentimiento que yo también percibo en cada recorrido en el que hemos hecho. Nosotros estuvimos también en el estado Táchira y recurrimos de punta a punta y en cada pueblito al que íbamos era una cantidad impresionante de la que se acercaba y yo decía wow, no salen tantas personas porque es increíble la multitud de venezolanos que la apoyan y que están depositando en ella su confianza. Eso es una gran responsabilidad que hay que entender además porque es el compromiso que María Corina tiene con el país pero que los venezolanos están depositando su confianza en ella y no solo en el estado Táchira estuvimos en el estado Falcón donde cientos de personas te coloco el ejemplo de Tucacas cerca de las 11 de la mañana el sol inclemente y los ciudadanos están esperando María Corina para escucharla para entender el mensaje que ella está llevando a todos para tan siquiera tocarlos porque eso es también otra de las cosas en cada recorrido en el que vamos las personas cuando la ven se emocionan mucho le dan un abrazo y las palabras que le dicen desde un te amo pero que les sale del alma a un confío en ti que insisto esa es una gran responsabilidad que tenemos que todo asimilar incluyendo todos los venezolanos que están en el exterior que efectivamente ella es el liderazgo que el país necesita. Claro Génesis ya para finalizar desde tu percepción desde lo que estás viviendo y desde lo que estás viendo también como coordinadora de las comunicaciones de 20 mundos ¿es posible construir ese país que hemos soñado durante años y cómo te imaginas tú ese día después de las elecciones primarias? Mira claro que es posible construir ese país del que tanto soñamos y por eso luchamos no solo aquí sino ustedes en el exterior por supuesto que es posible vivir en este país libre con un liderazgo coherente como el de María Corina Machado y el país que yo sueño es donde yo pueda vivir libre sin miedo a expresarme porque efectivamente aquí en Venezuela no hay libertad de expresión yo soy periodista y a mí me encantaría ejercer mi profesión propiamente pero hay muchas restricciones y a mí me encantaría también un país donde los padres venezolanos puedan producto de su trabajo producto de de su esfuerzo y también los padres venezolanos alimentar a sus hijos darle una educación de calidad no con dádivas del estado donde los jóvenes puedan recrearse estar en un parque en una plaza donde las madres venezolanas puedan llevar a sus hijos a pasear y que puedan tener recursos necesarios ese es el país donde yo con el que yo sueño de gente rica de verdad producto de su esfuerzo un país en el que podamos viajar y que mucha gente también pueda venir a hacer turismo esa es la Venezuela con la que yo sueño una Venezuela de oportunidades y para eso trabajamos Amén Génesis pues ojalá que podamos construir esa Venezuela que acabas de narrar Génesis muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nada te mando un gran abrazo gracias William te vuelvo ese abrazo lleno de mucho cariño y respeto que estés muy bien igualmente amigos conversábamos con Génesis Suárez coordinadora de comunicaciones de 20 mundo y bueno seguimos conversando sobre lo que han sido estas primarias o este inicio de campaña de las primarias la inscripción de los candidatos el movimiento que ha habido en cuanto a estas internas de la oposición y por eso el día de hoy hemos querido invitar a un joven venezolano liberal y que pertenece también a 20 Venezuela el coordinador nacional de 20 joven Carlos Fernández Carlos bienvenido gracias por acompañarme el día de hoy William hermano un gusto verte saludarte que sigas haciendo esto hermano y bueno que bueno reencontrarnos por aquí así es Carlos Carlos a ver te he visto recorriendo todos los estados del país junto a María Corina lo primero que quisiera preguntarte es lo mismo que estaba conversando con Génesis pero quisiera ver las dos visiones a ver que tanto se conectan como percibes al país y cuál es el sentimiento que has recogido durante estos días de gira por todo el país mira William hemos estado recorriendo todo el país y es un sentimiento de esperanza sabes o sea porque ya está llegando a cada pueblito donde ya no había esperanza donde no llegaba esa esa voz de sabes de que podemos seguir luchando y ya está llegando allí y la gente está conectando William o sea está conectando con las bases de este país y eso es algo impresionante porque esto es un país muy golpeado esto es un país que fue traicionado esto es un país que fue vendido además que está siendo gobernado por criminales y allí está llegando a María Carolina con una voz de esperanza con una voz realmente de que va a llegar hasta el final y eso es lo que está conectando con la gente William que va a llegar hasta el final o sea porque eso es algo que la gente la gente quiere luchar muchos decían no bueno pero es que la gente no quiere ya se cansó se rindió mentira o sea porque desde San Rafael yo noto ahí en portuguesa desde cualquier sitio de este país hemos estado en Falcón en Bolívar en Monagas en Anzuategui venimos de una gira histórica en Cogedes en Portuguesa en Trujillo o sea lo de Trujillo William fue algo maravilloso como lo de todo el país pero eso fue mágico William o sea estamos hablando de un país realmente que quiere luchar que quiere avanzar que quiere salir de esto lo que pasa es que para que la gente pueda salir a luchar tiene que tener confianza y para tener confianza tiene que tener garantías esas garantías son las que Maracuín está poniendo en la mesa y por eso está conectando con la gente y por eso la gente la está acompañando ahora Carlos hemos visto movimientos muy intensos en las últimas semanas vimos por ejemplo María Corina pedir que se permitiera el voto de los venezolanos en el exterior y hace escasas dos semanas se informó que iban a poder participar los venezolanos en el exterior y la semana pasada luego de una serie de hechos María Corina fue insistente en que tenían que ser las primarias de manera manual sin participación del CNE contando papelito por papelito y finalmente la semana pasada se confirma que va a ser una primaria sin CNE y con el voto manual ¿cómo perciben ustedes estas noticias que han dado en los últimos días la Comisión Nacional de Primarias y cuál es el reto de aquí en adelante en base a lo que ha ocurrido en los últimos días? esto ha sido una victoria no de María Corina sino de los venezolanos o sea que los venezolanos o fuera que ustedes puedan participar en este proceso es una alegría para todos nosotros porque ustedes no dejaron de ser venezolanos porque se fueron tienen derecho a elegir quién los va a representar en el 2024 tienen derecho a elegir quién va a ser el líder que pueda llevar toda esta gesta y pueda llevar este barco a puertos seguros o sea eso realmente es lo que estamos luchando y hoy para nosotros es fundamental que ustedes puedan participar ahora también hay que decir Williams o sea ya se logró que pudieran participar los venezolanos en el exterior ahora el llamado es a ustedes los venezolanos que están afuera a que se puedan inscribir en la plataforma de las primarias o sea nada hacemos si llegamos hasta aquí para que ustedes pudieran participar para que ustedes puedan votar si no pueden inscribir si no pueden votar o sea tenemos que demostrarle al mundo que los 7 millones de venezolanos que están afuera están activos que quieren realmente luchar por su país y no fue que se fueron y ya se olvidan de Venezuela sino que realmente quieren seguir luchando como yo sé que lo hay pero tenemos que poner nuestra parte tenemos que inscribirnos tenemos que decirle a nuestros amigos a nuestra familia que puedan inscribirse en la plataforma de las primarias para poder votar el 22 de octubre y poder cambiar esta realidad porque esta lucha la hemos visto en dos fases Williams la fase de las primarias ganando y arrasando en esas elecciones como con el favor de Dios y ejerciendo toda la fuerza posible para que en el 2024 con condiciones reales podamos agarrar con la fuerza interna que ya tenemos articular la fuerza externa para poder avanzar como país y poder salir de todo este desastre Carlos ya para ir cerrando uno de los de las frases que más se han repetido durante durante esta campaña ha sido que esta lucha es hasta el final tomando en cuenta todo como tú bien narrabas todo lo que ha ocurrido como se han ido dando estos pasos ¿cuál crees tú que van a ser los siguientes pasos no sólo para la Comisión Nacional de Primarias cuál es el siguiente reto sino también para ustedes como partido político cuál es el siguiente reto que tienen para poder conquistar y lograr finalmente lo que sería esa gesta y conquistar la libertad entiendo que uno de esos pasos es que esta semana María Corina ya se inscribe finalmente como candidata pero políticamente ¿qué más crees tú que hace falta para articular a los venezolanos? Mira Williams me parece valioso tu planteamiento y cuando nosotros hablamos cuando María Corina habla de hasta el final es porque esa mujer está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para ser libres y ella sabe que cuenta con un equipo maravilloso que ella está acompañando y que también está arresteado para hacer lo que haya que hacer para ser libres ¿qué vamos a hacer? seguir recorriendo nuestro país ¿qué vamos a hacer? seguir construyendo la confianza de la gente ¿qué vamos a hacer? luchar contra el régimen y contra sus cómplices ¿qué vamos a hacer? vamos a ganar vamos a arrasar y vamos a cobrar eso es lo que va a hacer María Corina Machado eso es lo que va a hacer las personas que la estamos acompañando y yo estoy seguro William porque confiamos plenamente en nuestro país que la gente va a responder la gente va a elegir bien porque este país sabe lo que se está jugando sabe que esta es una de las últimas oportunidades de muchas generaciones y que nosotros que yo estoy representando hoy una generación que no había nacido cuando esto empezó pero también estoy representando una generación que está dispuesta a darlo todo en conjunto con María Corina para ser libres ahora ya para ahora sí para finalizar preguntarte Carlos tú mencionas el tema de la generación eres el coordinador nacional de 20 jóvenes no quisiera irme sin que le envíes un mensaje a esos jóvenes que a lo mejor hoy sienten que las primarias no son el camino que a lo mejor tienen un poco de apatía con el tema electoral y hasta con el tema político ¿qué mensaje se le envía desde 20 jóvenes y también a los venezolanos en el exterior? porque comentaba yo con Génesis que no ha habido una inscripción como la que esperábamos de 3 millones masiva exacto ¿cuál es el mensaje que hoy tú le envías no solo a los jóvenes sino a los venezolanos en general que a lo mejor se mantienen distantes con el tema de las primarias? tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad de ser libres tenemos una oportunidad de organizarnos para conquistar la libertad en el 2024 a esos jóvenes que se fueron caminando este país a esos venezolanos que se fueron caminando de aquí cuando ellos le hablen de dificultad ellos tienen que alzar la voz y decir difícil fue irse caminando este país y aún así lo logramos porque esos somos los venezolanos los venezolanos luchamos los venezolanos nos vencemos y los venezolanos confiamos en nosotros ahora hay que hacer la tarea hay que inscribirse en la plataforma de las primarias hay que votar en el 22 de octubre en las primarias hay que regar la voz o sea tenemos esa oportunidad no la desaprovechemos tenemos una oportunidad de lograrlo tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para conquistar la libertad yo sé que ha sido difícil ustedes que están afuera tanto como nosotros estamos adentro pero nada ha valido la pena si no cobramos esta elección y no hacemos lo que tenemos que hacer Williams agradecido hermano por esta oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia y a este maravilloso espacio que aunque llegué un poquito tarde me parece genial poder conectarme con ustedes y poder dirigirme a todos los venezolanos tanto a los que están aquí adentro como a los que están allá afuera vamos a llegar hasta el final vamos a seguir luchando y María Corina no se va a doblar para no partirse va a llegar hasta el final y va a conquistar la libertad de este país Carlos muchísimas gracias a ti por acompañarme el día de hoy y ojalá que todos los venezolanos se animen a sumarse a esta gran iniciativa un gran abrazo Carlos gracias por acompañarnos cuídate muy hermano igualmente conversábamos con Carlos Fernández coordinador nacional de 20 joven con esto vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750 ya venimos les estamos presentando Contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelin Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo www.distaci-onda.com.ve Distaci Motors tu concesionario Honda en los palos grandes ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve Amigos hablemos de cirugía estética facial hablemos de UFA unidad facial avanzada la que realiza el doctor Fernando Gabaldón quien desarrolla exclusivos procedimientos de vanguardia incorporando la más reciente tecnología gracias a su técnica Screenshorting el doctor Gabaldón combina la destreza mecánica la visión artística y el correcto uso de la inteligencia artificial para darle a sus pacientes el rostro que quieren el rostro de la felicidad sin las huellas de los años unidad facial avanzada tu mejor secreto de belleza en redes doctor Fernando Gabaldón ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres voz de américa información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 150 RCR 750 AM porque lo bueno une pluralidad libertad y respeto estás escuchando contigo solo por RCR 750 amigos seguimos aquí en contigo liberalmente de este jueves 22 de junio en este último bloque me acompaña un gran amigo que para mí es uno de los mejores abogados que tenemos en Venezuela y vamos a estar conversando con él de los proyectos que tiene ahora mismo y también un poquito sobre lo que lo que ha hecho y su carrera profesional para eso hemos querido invitar el día de hoy Antonio Bello Lozano que es abogado doctor en derecho profesor universitario autor de varios libros y presentador del canal de YouTube Estrados gracias señor Antonio por acompañarme el día de hoy gracias muy bien no se lo voy a contar señor Antonio lo primero que quisiera preguntarle es entiendo que está ahora en nuevos proyectos esta semana va a estar presentando lo que sería un encuentro o va a estar en un encuentro hablando sobre su carrera sobre el derecho y sobre todo lo que tiene que ver con con la parte legal con la Pro-Trang Gamble quisiera que nos hablaras sobre eso que van a encontrar en este en este encuentro y de que va un poco ¿no? este proyecto sí bueno el proyecto es la continuidad de de otras cosas que anteriormente habíamos realizado básicamente durante la pandemia escribí dos libros titulados ensayo de derecho procesal civil y ensayo de derecho constitucional una vez que esos libros estuvieron a disposición que ya se había hecho la edición me pareció interesante transmitir esto por otra vía que no fuese exclusivamente la del libro y de allí surgió la idea del canal de Estrados de Estrados ya cumplimos en el mes de abril un año publicando videos tenemos aproximadamente unos 40 videos que hemos transmitido desde su inicio en el año 2022 y como colofón de esta actividad es decir del libro y de Estrados surgió la idea también de hacer los encuentros de tipo presencial entonces esos encuentros de tipo presencial inician con un foro con una masterclass una clase magistral como le quieran decir que la vamos a llevar a cabo el día 5 de agosto este año en los espacios de working way que se sitúan allí en las instalaciones de la Procter and Gamble vamos a empezar vamos a iniciar con una clase magistral sobre razonamiento probatorio ¿por qué hablamos de razonamiento probatorio? porque el derecho que se mantiene en el tiempo siempre está sujeto a ciertas innovaciones y una de ellas justamente que nace en España es en la cátedra de derecho probatorio que ha impulsado la Universidad de Girona esa cátedra de razonamiento probatorio a su vez ha replicado en Latinoamérica y la tenemos con institutos en Perú en Costa Rica en México y la idea es iniciar un ciclo de razonamiento probatorio en Venezuela nos quedamos importante empezar con esto como primera modalidad de exposición presencial ok justo recuerdo que conversamos cuando cuando inició Estrados y hablamos sobre los retos que había tenido que habían traído también el tema de la pandemia el cómo comunicar de una manera distinta y además un tema tan importante como lo es el derecho en ese momento hablamos de los avances que había tenido el derecho y que es un área que siempre está innovando y que siempre está en constante cambio porque a medida que avanza la sociedad pues va avanzando también el derecho en ese sentido quisiera preguntarle señor Antonio cómo ha sido ese reto de llevar al tema audiovisual estos temas y también cómo ha sido el tratar también lo conversamos en ese momento temas tan polémicos para la sociedad como por ejemplo la eutanasia que a lo mejor son temas que a nivel social todavía generan debate pero que es importante para los abogados irlos abordando para en un momento determinado pues tenerlos dentro de nuestras legislaciones sí no ha sido fácil después sobre todo de tantos años en la en la academia y con un formato muy específico mediante el cual uno daba clases una clase delante de un grupo de alumnos y con una interacción llevar eso a la pantalla llevar eso a la transmisión virtual al principio resultó un poquito complicado pero ya ya uno le ha cogido el timing el tiempo preciso a esto y hemos podido desarrollar varios aspectos de eso por ejemplo actualmente dictamos un doctorado en derecho internacional público con la universidad latinoamericana del caribe yo doy la parte de derecho constitucional allí de derecho constitucional a nivel internacional y ha tenido una muy buena aceptación y la idea es esto es adaptarse a todas estas situaciones en estos días oía alguien hablando de la de la inteligencia artificial y muchos dicen que bueno que por la inteligencia artificial se va a quedar sin empleo mucha gente yo creo que no como lo decía el expositor en ese momento lo que hay es que adaptarse a los medios a los sistemas y esto de la telemática de las transmisiones vía digital etcétera es un es un argumento que ayuda incluso en mayor medida porque permite llegar a un mayor número de personas de lo que uno actualmente o lo que estaba acostumbrado a tener como como público como como auditorio para un tipo determinado en cuanto a los temas si tratamos por ejemplo en estrado de de tocar todos esos temas que puedan ser novedosos hablaste de la identidad de género hablamos aquí también de la maternidad subrogada tratamos hace muy poco tiempo el tema del esequivo la reclamación de Venezuela ante la corte internacional de justicia el caso que allí se vendiga y por ejemplo el último video de estrado que se montó es sobre la identidad de género que justamente en España se acaba de dictar este año la ley trans que tiene que ver con todo esto temas polémicos pero que son temas de actualidad y hay que tratarlo y hay que exponerlo no se puede eludir la realidad y simple y llanamente hay que estar al tanto de eso y ese es el sentido de esto y creo que esto nos permite llegar a mayor cantidad de gente si justamente hablando de del tema de los temas polémicos también hemos conversado en distintas veces que hemos estado hablando sobre la importancia del derecho para la sociedad y también de cómo los estados de derecho a pesar de que existe el estado de derecho desde hace muchísimos años cómo las instituciones se van adaptando a estos cambios que conversábamos yo siempre que lo veo le pregunto cuál cree usted que es ahora el principal reto que tiene la rama del derecho y quisiera reiterarle esa pregunta porque como le comentaba anteriormente siento que siempre hay cambios y que a eso se van adaptando cuál cree usted qué es el principal reto que hoy tienen los abogados no solamente en Venezuela sino en el mundo y más aún en nuestro país porque como usted menciona pues el mundo ha ido avanzando se han ido tomando algunas decisiones con respecto al ámbito jurídico y en qué usted cree que Venezuela quizás tiene que avanzar un poco más rápido para igualarse en cuanto a derecho hablamos en en cuanto a otros países ¿no? Mira el reto no es otro sino el conocimiento el aprendizaje el desarrollo de eso o sea parafraseando un poco a Gandhi Gandhi decía que la paz es el camino nosotros podemos decir que el conocimiento es el camino no hay otra vía sino el conocimiento el estudio como tal y tú hacías referencia por ejemplo al estado de derecho y a los cambios que se han experimentado fíjate que hoy en día las nuevas corrientes en el derecho internacional ya no nos hablan de un estado de derecho como tal sino sube un escalón y va a lo que es el estado constitucional de derecho aquí hay que conocer la constitución hay que manejar la constitución así como muchos abogados manejan el código civil el código de procedimiento civil el código penal el código procesal penal lo importante lo fundamental es conocer la constitución la constitución es todo y no solamente los abogados también los ciudadanos ¿para qué? para poder reclamar sus derechos para poder establecer lo que es los conceptos que allí aparecen y un concepto por ejemplo básico y fundamental que todo ser humano tiene que conocer la dignidad humana la dignidad humana es un precepto constitucional y justamente es lo que da motivo a estas nuevas decisiones como la eutanasia como la identidad de género simple y llanamente que una persona pueda tener su capacidad de desarrollar su personalidad a través de esos esquemas a través de esos formatos de conocer que es la dignidad humana y eso es lo que sirve para reclamar así como para establecer derechos tanto los administrados como los administradores tienen que tener claro esa situación y aquí el problema es básicamente el desconocimiento constitucional tenemos una constitución si se quiere muy reciente una constitución de apenas veintitantos años de vigencia es una constitución nueva en el panorama mundial pero justamente esa novedad es lo que nos permite estudiarla más a fondo conocerla con mayor precisión y mayor sentido mucha gente habla critica dice cuestiones sobre la constitución y muchas veces no tienen ni idea de lo que están conversando entonces la constitución es un instrumento muy fácil de manejar muy fácil de leer que no es nada complicado pero que nos permite a todos los ciudadanos entonces visualizar internalizar lo que es eso un estado constitucional un estado de derecho y cuáles son las cosas que yo puedo reclamar claro ahora señor Antonio se me acaba el tiempo pero no quisiera siempre que lo escucho me traslado a que estoy en una clase porque siempre estoy aprendiendo cuando cuando converso con usted y quisiera justamente que usted invite a las personas que puedan participar en este evento no sé si va a ser un evento abierto o si ya los participantes están registrados pero si quisiera que nos hable de sus futuros proyectos y en caso de que las personas puedan asistir a este cómo pueden hacer para registrarse si hay que registrarse porque el aforo del sitio es limitado por supuesto eso tiene un costo porque hay gastos operativos en esta cuestión se pueden comunicar a través de de un teléfono que tenemos dispuesto para ello que es el 0412 622 78 16 también se pueden comunicar a través de el correo electrónico estrados punto vellolosano arroba gmail.com estrados punto vellolosano arroba gmail.com y también tenemos el el instagram que es arroba estrados a b l antonio vellolosano allí la idea es que se inscriban los que estén interesados pueden participar y tal vez la dinámica del evento nos dé para otra oportunidad una nueva fecha ojalá que sí y la idea es comenzar con esto ese es el proyecto ahora que vamos a desarrollar ir tratando temas de actualidad desde el punto de vista del derecho arrancamos este por considerar que es bastante novedoso razonamiento probatorio porque la prueba es todo y sencillamente en un juicio hay que saber razonar y razonar las pruebas la idea es traer conceptos valorosos tanto de doctrina como de jurisprudencia tanto nacional como internacional y eso es lo que vamos a tratar allí me acompaña en esta oportunidad un magnífico expositor como es el profesor Richard Rodríguez Blais ha sido juez en distintas instancias y que va a explicar también la parte de lo que es la valoración de las pruebas en la sentencia así es bueno muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy señor Antonio y también decirle a los que nos están escuchando que lo pueden seguir en su canal de youtube estrados en donde van a encontrar videos con conversaciones como estas y con temas fascinantes de la voz del doctor Antonio muchas gracias por acompañarme el día de hoy señor Antonio muchas gracias por la oportunidad un gran abrazo como siempre igualmente amigos conversamos con Antonio Bello Lozano abogado doctor en derecho profesor universitario autor de varios libros y presentador del canal en youtube estrados con esto llegamos al final de contigo liberalmente y recordarles que fue presentado a ustedes gracias al salón perfect hair y al paraíso dental de esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía e invitándolos para el próximo jueves cuando daremos una nueva edición de contigo liberalmente les acompañamos en la dirección general de la estación Jaime Nestares en la gerencia de producción Catherine Manzano en la producción José Ricardo Quijá de Jay Pacheco en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla Williams Perdomo nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente RCR presentó Contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 150 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